Hola, me alegra saludarte de nuevo. De nuevo, si ya has venido sintonizando estos programas o por primera vez, si apenas hasta ahora te conectas, vamos a realizar, como solemos hacerlo cada día, la revisión de la jornada. Y vamos a hacerlo de acuerdo con la pauta que nos propone Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Lo hacemos centrándonos en un valor, pero antes de proponerte el valor que te voy a invitar a que reflexionemos sobre él, te invito a iniciar con el primer paso que es darle gracias a Dios sintiendo su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amé. Señor, siento tu presencia en mi vida. Desde la fe que tengo en ti, sé que tú, con tu acción creadora, salvadora, santificadora, estás presente. Gracias por todos tus beneficios. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias por todos los momentos positivos de los cuales hago memoria en este día. Encuentros con personas que me han hecho sentir bien. Pueden ser encuentros físicos o virtuales. También por las situaciones, los acontecimientos a través de los cuales me han hecho sentir que me amas. Incluso te doy gracias por los momentos difíciles, porque ellos son oportunidades para reconocer la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre un valor. Y vamos a escuchar la palabra de Dios y hacerle una petición con respecto a este valor. El que te propongo para hoy es la conversión. Convertirse. Su significado bíblico es volverse a Dios, dejando de hacer el mal y empezando a hacer el bien a partir de la fe en él y el arrepentimiento por los pecados cometidos. Sin fe y sin arrepentimiento es imposible una conversión auténtica. En términos cristianos, cuando uno se convierte de sus pecados y empieza a confiar en Jesús para recibir perdón y vida eterna, se puede decir que realiza una conversión genuina. El Nuevo Testamento usa la palabra griega epistrefo para denotar tanto la acción de darse vuelta físicamente como un cambio de actitud hacia Dios. También emplea la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad, que a su vez supone un cambio de actitud para con Dios. Y la conversión entonces es, por lo tanto, un cambio de dirección espiritual con consecuencias éticas. Es única y singular en el caso de cada persona individual. Es decir, nadie puede convertirse por otro. No. Cada uno tiene que realizar su propia conversión. E involucra una ruptura completa con el pasado para dar lugar a un nuevo comportamiento y unas nuevas relaciones sociales. Ahora bien, la conversión no se puede reducir a un momento. Es un proceso continuo de reorientación a Dios, que es amor. Y por lo tanto, ninguna persona puede considerarse totalmente convertida. De modo que quien crea que ya lo está, tendrá que arrepentirse de su soberbia si quiere entrar en la onda del reino de Dios, que es la del poder del amor. Jesús inició su predicación así. Dice el Evangelio de Marcos 1.15. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Y proclama también la alegría del Padre y la suya propia cuando el pecador se convierte. Lucas 15.4.32. San Pedro inició también su predicación con la misma invitación, Hechos 3.19. Vuélvanse ustedes a Dios, conviértanse para que Él les borre sus pecados. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente en relación con la conversión. En tercer lugar, reviso mi comportamiento. ¿Cómo estoy en mi proceso de conversión? ¿Procuro estar reorientando constantemente mi vida hacia Dios, es decir, hacia el amor? ¿Reconozco que necesito convertirme todos los días? ¿Y en qué específicamente? ¿De qué modos de conducta? ¿De qué apegos, afectos o apetitos desordenados debo arrepentirme para convertirme de verdad? En cuarto lugar, pido perdón, Señor Jesús. Perdóname mis faltas en relación con la conversión. Perdóname mis faltas en relación con examinarme constantemente, con revisar mi propia vida para ver en qué debo continuar mi proceso de conversión hacia ti, que implica también la conversión hacia hacia mis hermanos, hacia mis prójimos, en todo amando y sirviendo. Finalmente, el quinto paso, proponer la enmienda. Señor, me propongo en adelante atender a tu invitación a la conversión todos los días. Y realizar lo que debo hacer para mostrar esa conversión, que se quede no solamente, de modo que no solamente se quede en palabras, sino que pase a las obras. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame de tu Hijo la gracia de vivir en estado permanente de conversión. La oración ignaciana de la generosidad, con ella terminamos así. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, todo bondadoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y a este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Te invito, pues, a rezar mentalmente el Padre nuestro, el Ave María y el Gloria a la Santísima Trinidad. El Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y que tengas un sueño reparador, una feliz noche y te levantes mañana con el ánimo de seguir constantemente progresando en el proceso de conversión. Así sea.